Hola que tal, vamos a aprender en este curso diferentes tipos de pinceles y sus cuidados en las pinturas vamos a ver cuáles son las más indicadas según la superficie que vamos a pintar también aprenderemos a hacer diferentes tipos de capullo aprenderemos a pintar 10 estilos de flores distintas con pincelada, 8 tipos de hoja también con pincelada, 8 hojas pinceladas 8 tipos de hojas pinceladas además vamos a aprender a hacer algunas mariposas aprenderemos a hacer algunas ramas estas ramas se utilizan de relleno listo, esto en Colombia se llama el follaje al finalizar va a ser capaz de hacer sus propias composiciones y va a saber identificar sobre qué superficies puede pintar con qué tipo de pintura y obviamente vamos a realizar nuestro propio proyecto que son cursos para pintar sombreros empecemos